Y ahora vuelvo con esto de la suplencia de la queja. La ley de amparo, entre los muchísimos tecnicismos que tiene, porque la verdad es que tiene bastantes, tiene una institución jurídica que se llama suplencia de la deficiencia de la queja, suplencia de la queja deficiente. Que en palabras sencillas es, en algunos casos determinados, por la naturaleza del caso o la naturaleza de las personas que están en esas hipótesis, el juzgador puede ignorar lo que están diciendo las personas si considera que es muy vago. Normalmente en el amparo lo que sucede es que el juez tiene que atender exactamente a lo que te están alegando y tú no puedes ver más allá de lo que te están alegando. Ese es el principio estricto derecho. Exacto. En contraposición al principio estricto derecho surge la suplencia de la queja deficiente que le permite al juez ir más allá de lo que te están alegando en ciertos casos. Las personas indígenas están en un supuesto de suplencia de la queja.